.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. .1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Y pues también para que escuchen nuestras historias graciosas, acabamos de vivir un momento épico en el estudio con una de nuestras invitadas. Y hoy les quiero presentar a mis invitados de hoy, Ángel Laguer y Valery Martínez. Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Qué bueno que están aquí, qué bueno que llegaron hasta acá. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, súper contento de este espacio desde que llegué. Llegó la invitada especial. Llegó la invitada especial. Y mira, ahí está, la protagonista de un evento que pasó antes de la entrevista, pero contento. Así es nuestra vida. Contento, sí, improvisado, todos improvisados, todos improvisados. Yo le digo macho de cariño, así que voy a tratar de decirte Ángel, pero pues. No pasa nada. Él es Ángel Laguer, el macho, el sex symbol de Isabela. Mira, para allá de Isabela. Conocido en WAPA TV, macho es productor de Pégate al Mediodía, ¿verdad? Y de El Remix también. Es correcto, ahí estamos produciendo también. Y entonces Valery es dueña de Casita Isabela. Digo, ambos son dueños, pero creo que Valery ha tomado, ¿verdad? Ahí estamos por la batuta. Realmente yo soy el esposo de la dueña. Ah, tú eres el esposo de la dueña. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. Pues, además de ser lo que acabo de decir que ustedes son, ustedes son amistades mías de hace mucho tiempo. Macho y Valery nos conocimos en, en, a mis principios de, de trabajar en WAPA. Y nos hicimos muy buenos amigos y pues somos de ir a las casas de cada uno y compartir y para aquí y para allá. Tenemos un grupito de amistades bien chévere. Y los quise invitar porque ellos son un vivo testimonio de una adopción. la gran Ámbar que anda por ahí por el estudio dando vueltas. Literalmente. Y entonces yo los quise invitar para que ustedes me contaran sobre toda esta experiencia. Ay, ay, ay. Y quiero empezar primero preguntándoles por qué traer un perrito a las familias. ¿Qué les dio con añadir un perrito a las familias? Comienzas tú, señora Valery Martínez. Pues sí, ya nosotros sentíamos que queríamos como que algo más en la casa y estábamos conscientes de que no era un bebé. Ajá, exacto. Un poco más complicado. Sí. Somos personas bien conscientes de la responsabilidad de lo que conlleva un hijo y aunque en algún momento la vamos a querer asumir, pero no era el momento. Estábamos conscientes de que pues era un perrito. Exacto. Y estábamos listos, sentíamos que estábamos listos para eso. Así que tenemos una amiga en común que a ella le encantan también las mascotas, se desenvuelve en todo este ambiente de hogar, de rescate y demás. Y me presenta a estos dos perritos que son hermanitos. Ok. Entre esos ambas. Ok. Era una de esas perritas. Era una de esas perritas. Y así que procedí a enseñarle a mi querido esposo la perrita. Entonces, él es alérgico. Ah. Él es alérgico y demás. Así que absolutamente, y él también lo deseaba, ¿verdad? Tener la mascota. A usted le gustaban los animales. Sí. ¿Y tuvieron cuando más joven? ¿Tuvieron? En nuestra casa, sí. Sí. Sí, sí. ¿Te criaste con animales en tu casa? Te crié con animales. Sí. Y por sobre todo perros. Igual en casa, en Isabela, sí, yo tuve, o sea, el perrito de la familia, por decir así, que tuve en casa. Y sí, ella lo que se refiere es que a mí me daba mucha alergia. Sí. Y siempre tenía este temor de que traer una mascota, entiéndase perrito, me provocara mucha más alergia en la casa. ¿Y habías tenido experiencias de alergia con otros perritos? Por lo menos en mi casa en Isabela, sí, igual seguía amando a los perritos que estaban en casa, pero tenía ese concern de que me podía dar alergia y es algo que uno no quiere tener, ¿verdad? Lógicamente. ¿Y cómo pasan ese, verdad? ¿Cómo dan ese paso después de que, ok, está la alergia, queremos el perro, ¿cómo hacemos? Nosotros estábamos en un trance de que si adoptábamos o comprábamos. Ya estábamos claros de que si querían adoptar o comprar. O sea, si queríamos entrar en esto de tener una mascota en el hogar, no es hasta que esta amiga nos presenta esta mascota que me cautivó en el momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo una forma de jugar un poco por acá. Sí, sí. No, no, si ya quieres jugar. Ahorita, ahorita Ángel la engañó y le va a dar una galletita, pero como el de la se ha molestado porque no le dieron su galletita cuando no se lo cojaron. ¿Quieres jugar? Ya se activó. Ya se activó. ¿Quieres jugar? ¿Qué pasó? Bueno, como mencionaba ahorita, pues teníamos en común esta amiga que nos presenta a Ámbar con su hermanita, obviamente pues yo a primera vista quedé enamorada y lo deseaba, así que pues nos presentó la opción de tener un tipo Foster con Ámbar y su hermanito, pero nosotros no estábamos conscientes de que queríamos en ese entonces pues como que uno, porque obviamente es la primera vez, nos sentíamos listos, pero vamos a intentar con uno, ya luego pues vemos entonces la posibilidad de otro. Ok, wow, así de primera, pensamos para otro. Así que, definitivamente cuando le presentó entonces a Ámbar, a Ángel, pues estábamos conscientes de que pues en esta ocasión cuando fuéramos ya sea comprar o adoptar, teníamos que tener presente la parte de qué tipo de mascota o qué tipo de perro íbamos a traer a la casa por el hecho de que pues por sus alergias y demás. Claro. Así que pues intentamos la opción de ser Foster en la casa, estuvo sus cuatro días y el cuarto día, que era domingo, inicio ya de uno prepararse para prepararse a la semana, yo entro en crisis existencial. Te da un ataque. Y el bien normal, porque él llevaba todos esos tres días a cuatro días, encariñado. Hace rato. Encariñado, igual yo lo estaba, pero ya el cuarto día, cuando ya me tocaba tomar una decisión, fue como que el día que me jamaquio, porque pues cada cual tiene sus trabajos, sus responsabilidades. Y aunque ella entra en un buen momento, porque precisamente era el lockdown, que estábamos todos en la casa, en pandemia y demás. Que fue perfecto, porque muchos perritos pudieron tener ese bonding con su... De hecho, yo cogí un perrito en esa época y le pude dar toda la atención por eso mismo, porque estábamos en las casas. Y fue una de las razones por la cual nosotros también tomamos la decisión, porque yo estaba en la casa trabajando en modo remoto. Así que me paniqué un poquito el hecho de que tal vez no pudiera continuar de manera efectiva con mis proyectos, porque iba a tener un perrito en la casa... Que tenía que estar pendiente. Que tenía que estar pendiente, porque era de tres meses. Exacto. O sea, no es un perro mayor, es un perro bebé, que va a requerir toda la atención. Así que fue un momento que la realidad, cuando tomo la decisión de hablar con él y decirle, mira, qué vamos a hacer, le presento todo el panorama, ya le estaba relax, estaba tranquilo. Y así, su respuesta, no, es que Amber se queda aquí. Ah, pues mira, les vamos a contar ya mis mis toquetas luego de esa conversación. Gente, recuerden que estamos antes de los estudios de Pura Energía, ahora mismo Pura Energía tiene una oferta de 99 dólares. ¿Tú sabías eso? 99 dólares. ¿Sabes lo que tienes que pagar? 99 dólares mensuales para tener un sistema de energía renovable en tu casa. O sea, que después de aquí puedo llamarte, pero hablamos y hacemos todo. Llamas al 787-230-9070, también pueden entrar a la página de www.puraenergiapr.com y nos está escuchando desde Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM, 93.7 FM y 93.1 HD4. Me pusieron el papelito abajo para que yo me lo aprendiera. Y es, volvemos pronto. Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la Mueblería Hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José, en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la Mueblería Hogar Hardpoint. Somos Farmacia Lumen Méndez, la farmacia de tu comunidad. En Farmacia Lumen Méndez aceptamos la mayoría de los planes médicos. Tus recetas están en las mejores manos. Te llevamos tus medicamentos a la puerta de tu casa. El delivery es gratis. Contamos con clínica de vacunación todos los días. Pacientes encamados, llegamos a tu hogar para ser vacunados. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Comunícate con nosotros al 787-897-2050. Farmacia Lumen Méndez, una farmacia de pueblo para el pueblo, porque te queremos bien. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños Heriberto Irizarriz Hijo y Madeline Candelaria están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Y desde los estudios de Pura Energía volvemos al programa Dejando Huellas con Macho y Vali contándonos sobre su historia con Ámbar, una historia de adopción muy bonita. Ya nos contaron todo el trajín de traer a Ámbar y traer un perrito a su vida. Llegó Ámbar, te dio el ataque y Macho dijo que se quedaba. ¿Qué pasó? ¿Qué fue después de eso? ¿Cómo fue esa conversación? Fue bien tipo madre primariza. O sea, hay algunas madres primarizas que me imagino que es normal, pero hay otras que son, que nos aterrorizamos y yo fui de esas. ¿Cómo bregaste con eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que te causó? Pues fue algo que el día a día me fue llevando. Ahí entiendo el hecho de que si estamos listos o no estamos listos, el momento te lleva a estar listos. Y el tomarlo un día a la vez me parece genial, porque no te anticipas a lo que va a pasar en un futuro, sino simplemente te vas acostumbrando poco a poco hasta que se vuelve a partir. Me dio eso, me dio eso precisamente ese día que hablé con él. Anticipándome a todo, esa ansiedad de qué va a pasar en el futuro. Y estábamos súper listos, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestros espacios para que él pudiera estar. Sí, usted tiene un patio. Tiene su patio y demás, que eso es otra cosa que tenemos que tener bien consciente a la hora de tener un perro independientemente si lo compren o lo adopten, que nosotros siempre, obviamente con nuestro testimonio de adopción, vamos a inclinarnos a que adopten por sobre todas las cosas. Así que, pero esto es un asunto de ser responsable. Sí, el perrito no tiene la culpa. O sea, sea de raso, sea sato, hay que tenerlo bien. Eso es parte de gente. O sea, no es para uno tenerlo encerrado en el patio, en una jaula, cogiendo calor 24 horas, que a veces yo veo a esos pobres perros con los techos de zinc. Horrible. Y yo digo, está bien que le tienen techo, pero bendito, métase usted y ya va a ver si le va a dar calor. Así mismo es. O la temperatura es correcta. Así que, independientemente, aunque la historia sea bonita, estábamos ya preparados para ese momento, es tener la conciencia de que, independientemente, cuando tú traes una mascota a tu hogar, tú tienes que tener todos los elementos necesarios para poder proveerle seguridad a esa mascota. Sí, indico. Y tienes que estar tú bien contigo mismo, con tu pareja también, porque eso influye también. Claro. Si no estamos los dos de acuerdo, pues no podíamos tener la mascota, porque entonces iba a afectar en ese ser, que también depende de nosotras. Definitivamente. Porque entonces te recae la responsabilidad a uno, y entonces te gusta la pelea. Exactamente. Entonces, pues, uno se carga más y, pues, no fluye. Exacto. No fluye. Pero en el caso de Valerie, yo entiendo que era, que ella, básicamente, ella tuvo perros con dos pequeñas, pero era totalmente la responsabilidad de la mamá, por decir así. O sea, que ese vínculo realmente de tener una mascota no era realmente tan afín en el caso de ella. En mi caso, pues, era sumamente normal. Siempre me han gustado los perros, animal lovers en ese sentido, y en mi casa tenía un vínculo, ¿verdad?, con los perros que ha habido o las mascotas que ha habido en casa. Pero Valerie, yo entiendo que Ámbar como tal es realmente su primer vínculo. O sea, el de la casa del perrito que está, que la mamá lo cuida. Ámbar fue su primer vínculo con una mascota, y por eso era que se le hacía tan difícil y tan increíble. Oye, y yo entiendo, porque también uno lo trae a su vida, y como tú dices, te tienes que ajustar a una rutina nueva con ellos. Te tienes que levantar más temprano porque los tienes que sacar. Tienes que darle comida. Tienes que entonces correr el día, y tú sabes que si estuviste todo el día afuera, tienes que regresar a cierta hora porque sabes que tu perrito te está esperando. Es correcto. Digo, ¿verdad?, si es un dueño consciente de esas cosas. O sea, que sí, te cambia la vida por completo. Y entonces, tú dijiste que sí, y se quedó Ámbar. Se quedó Ámbar. Ya yo sabía que ella se iba a quedar, como mencionamos ahorita, desde el día uno, tan pronto yo la vi, esa conexión fue directa, y me encantó ese popi chiquitito ahí, que estaba loco siempre por llegar a casa para jugar con ella. Para estar con ella, qué chulo, sí. Obviamente a Valery se le hace más difícil, pero parte de lo que hablamos ahorita, que había pandemia, logró que ella tuviera ese vínculo diario y casi 24 horas con Ámbar. Muy especial. O sea, por eso te hizo caso ahora cuando mamá le puso el carácter. Sí, sí, es correcto. Ella sabe que yo soy la de las atenciones, la de los cuidados, la de saber de cuándo sí, cuándo no, y entonces llega papá, papá es el que la complace, el jugueteo, y toda la cosa, ¿verdad?, de lo que a ellos le gustan. Es porque uno no lo haga, ¿verdad?, uno no lo hace a su manera, pero no, así que en cierta manera estamos viviendo una paternidad. Básicamente. Y una maternidad. Y Ámbar pasó de que alguien que estaba sumamente indecisa, a de repente, Ámbar, pequeña todavía, en la cartera metía, y íbamos para la tienda, íbamos esto, y me la llevo en el carrie, pero no querías a Ámbar, ¿qué pasó? Tú te mando un parrío y papá, así es cierto. Hay una anécdota bien chévere que ella tuvo con Ámbar, y es que obviamente ella estaba trabajando desde la casa, y estaba en su computadora, todo lo que da, y me cuenta, ¿verdad?, no estaba, ahí estaba ahí, y Valery ahí, en la computadora, y no sé qué rayos, y sí, y Ámbar por ahí chiquitita, ya velándola, hasta que la computadora se le apaga. ¿Y qué pasó? Y cuando mira el cable, es que Ámbar le había comido el cable, el cable ya no se había dado cuenta. Ella ahí, ta, 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 le masticó el cable de la energía a la computadora, y ella no se dio cuenta, hasta que se apagó la computadora, así de vuelta estaba. Así mismo. Tú sabes que cuando hay mucho silencio, algo malo está pasando. Es literal. Yo no creía eso, que nos pasa, oye, Ámbar, que no se escucha. ¿Dónde está Ámbar? ¿Qué está haciendo? Y sale corriendo así. Hay mucho silencio. Es una realidad, es una realidad. Y entonces, ¿cómo ustedes se han ajustado a tener este perrito en el día a día de ustedes? Sabemos que tú estás en el canal, bregándote temprano hasta tarde, y tú tienes su negocio propio. ¿Cómo es esa rutina con Ámbar ahora? Es fuerte, obviamente, en el sentido de que a uno le da esta penita de sentir que pasa mucho tiempo solo. Yo creo que nos pasa a todos, básicamente. Es por eso que, inclusive, quisiéramos tener ya otra mascota. Pero ahora sí estoy lista. Quisiéramos tener otra mascota. Estoy simplemente lista. Para que Ámbar pase menos tiempo sola. Pero, básicamente, en las mañanas las atendemos muy bien. Tratamos, ¿verdad?, en lo que podamos en la mañana sacarla, aunque sea un rato, lógicamente sus comidas y todas sus atenciones. Hay días que Valery por lo menos está un poco más en la casa, pero cuando no, pues tan pronto yo llegue, igual, sus atenciones, pasearla, Ámbar requiere demasiado tiempo. Ya vimos, ya vimos que... Tiene una energía increíble. Me di cuenta que hay que sacarla mucho más. Está emocionada, corriendo por todas partes, impresionante. Pero, básicamente, eso. Ámbar, como le dicen los señores, es una perra de adentro. Una vez llegamos a casa, ya está todo el tiempo adentro. ¿Ustedes la tienen adentro de la casa? Una vez llegamos, sí. Obviamente, cuando no estamos, está en su patio. Durante el día está en el patio. Está en el patio. Tiene cercado completo. Es correcto. Tiene su techo. Tiene su techo fresco, en ese sentido. Sí, tu patio es fresco. Para el agua y toda la cosa. Tiene una verja que ese es su televisor, su plasma. Se entreviene. Ladrándale a todo el mundo que pase. Así mismo es. Ella, inclusive, en esa verja, ella ya reconoce que alguien viene y ella se entretiene asustándolo. ¿Cómo va a ser? Ella escucha los pasitos. Tú la ves que se queda quieta y una vez la persona pasa. No, no te creo. Venga, ladrándale a todo lo que haga. Ella nos tiene como a la fama con los vecinos. ¿Qué va a ser? Ese es su centro de entretenimiento. Le hace maldades. Pero es lo que con los niños, o sea, es real. ¿Le gustan los niños? Le gustan los niños. De verdad. ¿Verdad que no hemos entrado en este tema? Ámbar es una perra entre Golden Retriever y Labrador. Es correcto. Así que tiene su mezcla... Su espectacular. Espectacular porque ellos son básicamente como de la misma raza, ¿no? Sí, por decir así. Esto, así que juguetona, requiere mucha atención. Le encantan los niños. Es demandante, Ámbar es bien demandante. Tiene como cosas duras en la boquita, ¿verdad? Todo el tiempo. Esa es otra cosa de esto que vivimos. Sí, los peluches duran como dos minutos. Yo soy loca comprándole peluchitos porque yo pienso que va a tener esa perra decente. Que va a tener los sitios. Que lo va a acariciar y lo va simplemente a sonar y lo va a cuidar. No sé si no fuera a mi modo por vida. O sea, literal, no dura ni una hora. Nada. Nada, pero masoquita que sigo comprándole los juguetitos. La satisfacción de verlo como lo rompe en dos minutos. Este duro cuatro. ¡Guau! ¡Qué brutal! Rompió el reto ahí. Duró cuatro minutos. ¡Ay, te entiendo! Así mismo. Quiero que eso pase con la mayoría de los perros grandes porque es una manera también de ellos canalizar su energía. Así que. Así mismo. Y de hecho, ahora que dices perros grandes, con Ámbar descubrí que me encantan los perros grandes. Los perros grandes, de verdad. Incluso en casa de mis papás hay perros pequeños, pero es chévere, me encantan. Pero cuando ve un perro grande, ¿qué más quiero? Es que son más fuertecitos, mamá. Es correcto. Los puedes abrazar. Exacto. Puedes jugar lucha libre. Y me encantan los perros grandes. Así que, sin lugar a dudas. Yo soy igual. O sea, me encantan todos los perros, todos los perros, todos los animales, me encantan. Pero el perro grande, yo creo que es de mis favoritos así. Y requiere más atenciones, muchas más cosas. Digo, no te creas. Mucha gente piensa que porque el perro es chiquito, ah, puede estar dentro de la casa y qué sé. Y que no, necesitan la misma. Yo estaba hablando con Yosiel, nuestro amigo Yosiel, el dos gurús. Es correcto. Y él me estuvo explicando en un momento dado, porque yo tuve un perro, bueno, tengo dos perros grandes. O sea, tuve un perro grande y ahora tengo otro. Y él me dice, es la misma, es lo mismo. O sea, el chiquito también merece, quizás no tanto, no tanto tiempo, pero sí una caminata, sí el juego, sí el salir y compartir. O sea, el perrito no es para dejarlo ahí en la casa. Obviamente estás consciente de que el perro grande, no todo el mundo le gusta cuidarlo. Me explico, lo dejaste en casa de los familiares. Y no, pues nosotros optamos por dejarlos en lugares que estén bien, ¿verdad? Hay que pagar, obviamente, en cuido. Pero no es dejarlo en casa de mami o en la casa de la mamá de ella. Yo sé que no es tan fácil porque es un perro más grande. Un perro pequeñito, pues, está adentro, es un poco más fácil de controlar. Pero ha sido un proceso, en el caso de nosotros, no ha sido un proceso de imponer, ¿verdad? Es que eso es otra cosa que también tenemos que tener bien consciente a la hora de traer una mascota a nuestros hogares. Me gusta. Que a veces pensamos que traer una mascota hay que llevarla a la casa y toma, acéptalo, ¿no? Hay que ir nosotros insertándolo a que conozcan, ¿verdad? Y si hay otras mascotas, aún mayor, pues que tienen que ver cómo reaccionan. Así que eso ha sido otro proceso. Si les fuera a hablar de procesos, he pasado muchísimos procesos que realmente me siento súper lista para todo lo que venga. Que yo entiendo que lo que quieres decir, básicamente, es que la gente entienda que es tu responsabilidad, no es de la familia. No, no lo es. O sea, este mensaje de que mami no me quiere cuidar el perro, que el tío no, es que no es culpa de ellos. Es que no es culpa de ellos, la de la decisión. Es tu responsabilidad, correcto. Gente, pues volvemos pronto a Dejando Huellas. Les quiero recordar que Pura Energía tiene una iniciativa muy bonita que es, si no estás escuchando un perrito de la alejamba, ella está ahí, ella está bien, pero quiero estar aquí. La iniciativa de sembrar arbolitos. Si usted pasa por los bus de Plaza de las Américas, Plaza del Caribe, en nuestras oficinas de Caguas o de Aguadilla, va a haber una selección grande de arbolitos donde usted puede escoger. Se puede orientar también con nosotros. Y aporta al medio ambiente. Siembre un arbolito para ver si estos calores, de alguna manera u otra, aportamos a nuestro medio ambiente. Recuerde llamar al 787-230-9070. Volvemos pronto. ¡Vacaciones familiares! Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro. Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres. Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. 787-891-1755. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café lareño. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Atención a Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio clínico Bayanei en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayanei en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayanei, siempre a tu servicio. Y de vuelta dejando huellas con Viviano Penheimer y mis amigos Macho y Bali. Recuerde que nos está escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 93.7 FM y 93.1 HD4. Ahí nos puede escuchar y nos puede también ver a través de la página de Facebook en vivo, desde Facebook y YouTube también, nos puede ver en YouTube después. Bueno, ya hemos cubierto creo que todas las bases importantes con nuestra querida Ámbar, que ahora está, mira, modelo. Tranquilita. No la pueden ver ustedes, pero ella está acostadita ahí, tranquilita. Pues vamos entonces a la pregunta que les quería hacer. ¿Adoptarían de nuevo? ¿Volverían a adoptar? ¿En lo de algo? 100%, 100%. Para ayer le necesito otra ya en nuestra casa. Tú sabes que yo tengo otro perrito, yo cogí otro perrito, empecé como foster y entonces decidí quedarme con él porque se me parece mucho a Mars. O sea, físicamente era bien parecido. Y me estuvo curioso porque cuáles son las casualidades de que uno encuentre un perrito bastante similar al de uno. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar con él. Y de verdad que ha sido lo mejor que yo he podido hacer. Se hacen tanta compañía y juegan tanto y gastan más energía y salen los dos al patio y entonces el chiquito imita al grande. De verdad que si me preguntan, yo se los recomiendo. Sí. Obviamente, sabiendo que ustedes están listos, que económicamente pueden, que el tiempo les da, se los recomiendo. Correcto. Estamos súper seguros de que ahora es el momento de que llegue esa compañía y que obviamente es consciente de que tiene que haber una integración antes, no es traer una mascota, volvemos a lo mismo, no es traerlo por traerlo, porque querer tener otro, no, es que tiene que haber una integración, que se lleven bien, que sean a la par. Sí, que tenga más o menos la misma energía. Así mismo es. Y hacer fósforo es tremenda idea también, porque de esa manera van tanteando la energía de ella con otros perritos. Así mismo es. Y para personas que también estén pensando en si compro, si adopto, independientemente, el hecho de traer una mascota al hogar, hacer fósforo es lo perfecto. Es lo más lindo. Es lo perfecto para poder tomar una decisión consciente. Sí, definitivamente. Consciente por sobre todas las cosas. Y estamos tan conscientes de la adopción que de aquí surge una linda marca. Muy bien. Eso me encanta. Presente. Presente, es cierto. Presente, presente. Ay, vamos a coger este tiempo para hablar de presente. Yo tengo un montón de preguntas, pero ¿qué es presente? Háblame de presente y sobre todo de esta gorrita que tenemos puesta hoy y la bandita que tenemos. Que tiene la protagonista de Ámbar. Mira, presente es una marca, nuestra marca de gorras y accesorios en ese sentido, que tiene un mensaje presente. Cada gorra en particular no es una colección completa. Tiene un mensaje, una que tiene que ver con la concienciación de los océanos, de la basura que se lanza, etc. Hay otra que tiene que ver con el tiempo, el tiempo que debemos aprovechar diariamente y no dejar pasar nunca. Y esta en particular, que es la que tengo puesta, es dedicada a los satos, a los satos y sobre todo a los puertorriqueños. ¡Qué bella! ¿Dónde podemos conseguir estas gorritas y estas bandanas para nuestros perritos? Pues actualmente, físicamente, si van a Casita Isabela, están allá. Mucho más fácil, se le da directamente. Perfecto. Pero si quieren hacer el pedido especial, están en otra parte, pues lógicamente en las páginas de Presente PR, en Instagram. Como tal, ahí estamos. Pero si va a Casita, se la damos directo y se la lleva al momento. ¡Ay, pues me encanta! Qué pena que se nos acabó el tiempo, creo que nos faltaron más temas, pero quiero hacer un compromiso con ustedes, un reto. A ver si es verdad que cuando vayan a adoptar o cuando vayan a hacer póster, uno, si necesitan ayuda, pueden contar conmigo. Primero, podemos buscar diferentes fundaciones, que hay un montón, y podemos entonces buscar la manera. Y dos, que vengan tan pronto, adopten ese otro perrito. Ah, pues claro que sí. Y grabar ese proceso, si tú puedes grabar ese proceso, para que entonces la gente vea cómo es ese proceso de adoptar otro perrito y unirlo a Ámbar, ¿les parece? Me parece genial. A su tiempo, cuando ustedes quieran. Claro, claro. Así va a ser ya, mamita. Gracias por venir, gracias por adoptar, gracias por llevar este mensaje, que es bello lo de presente, les deseo el mayor éxito, y obviamente, nos vamos a seguir siempre viendo. Y Ámbar, gracias por venir, Ámbar. Tiene la energía de la vida. Tiene la energía. Bueno, gente, gracias por acompañarnos una vez más en Dejando Huellas. Mi nombre es Vivian Oppenheimer. Hoy nos acompañan Ámbar, Macho y Bali. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.